Un saludo especial para todos nuestros seguidores de la página oficial de Mariachi Los Rancheritos. En esta oportunidad desde el lugar de San Rafael, Zacatepeques, celebrando 71 años de la estimada Ismelda Coyoy, donde la pasamos a lo grande entre el baile, un rico pastelito y por supuesto, un delicioso almuerzo. Quédate con nosotros, recuerda compartir y regalarnos un like. Ah, ¿y qué pasó con la soltera? ¿Y eso qué dice? Vamos a oírla, vamos a oírla. El monoteo. Eso. Felicidades, doña Ismelda Coyoy, en los 71 años. Felicidades, doña Ismelda Coyoy, en los 71 años. En el día de tus santos, te venimos a cantar. Ahora sí, con más fuerza, los aplausos, por favor, para la distinguida compañera que hoy Dios la bendice, con un año más, 71 años, que Dios le ha dado mucha bendición, sobre todo la salud, al lado de toda la familia y los amigos, que hoy vamos a ser parte de un gran momento especial. Así que buen provecho para cada uno de ustedes, nosotros continuamos con Mal de la Buena Música. Y eso es lo que dice el rancherito. Con sombrero y un huayachis, cantando un cuacharasqueado. Dentro de la barra estaba una chamaca de cuatén, que se me quedó mirando. Con sombrero y un huayachis, cantando un cuachar, cantando un cuachar, cantando un cuachar. Buenas tardes para cada uno de ustedes. En esta ocasión me siento muy feliz. Al igual al ver a mi madre el día de hoy, pues que ella está cumpliendo sus 71 años de edad. Es una gran satisfacción, una gran alegría, esa bendición que Dios nos ha dado. Yo digo nos ha dado porque tenemos esa bendición de aún tener a nuestra madrecita a nuestro lado. Es algo grato, pero 71 años de amor y de alegría que ella nos ha brindado durante mucho tiempo. El día de hoy le estamos devolviendo quizás un granito de arena, de amor, de sacrificio, de un montón de esperanzas que nuestra madrecita nos ha dado. Este evento se está realizando gracias, digamos, al apoyo de mis hermanas que se encuentran en Estados Unidos de Norteamérica y a nosotros de los hermanos y familias, amigos y amistades que nos encontramos el día de hoy acá en estos lugares. Les pido por favor que cada uno de ustedes se sienta como en casa, que disfruten este momento que es para ustedes y para esta madrecita, que Dios la bendiga, que Dios le dé muchísimos años más de vida. Quiero expresarle personalmente, gracias por ser mi madre. En este día y en este mes de las madres le quiero agradecer bastante, que Dios te lo bendiga, que les dé salud, que les dé bienvenida. Yo agradezco a mi madrecita, gracias. ¿Está dormido? Ahí está la hija consentida, la de las herencias, por favor. En la que vamos. Buenas tardes para todos, especialmente para mi madrecita, mamita, y que Dios y toda la bendiga. Vamos, agárrenme aquí, el trencito, vamos. Vamos, a la cola. Por favor. ¡Ay, pero qué agarrados rapper! Adelante ba ó de mana, más atrás falta algo así, con alguien que no se baña, que le olora a canse, así, 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 así no me gusta a mí, así, 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 así. Así, 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 así no le gusta a mí Así, 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 así no la quiero yo Véngase los nietos, los sobrinos, la vecina Véngase la suegra, la tía Véngase a la que le gustan los chismes Ah, y qué pasó con la soltera Y eso te dice Vamos a oírla, vamos a oírla El mono de Alam, y el que no lo baile El mono de Alam, y el que no lo baile Eso, síganlo, síganlo, síganlo Vamos, eso Ah Vamos a oírla, vamos a oírla El mono de Alam, y el que no lo baile Qué chingada, suegra Eso Vamos, arriba, arriba Y dónde están los solteros, compadre Y eso dice Algo de Parruco Pop para cada uno de ustedes Pero miren, aquí va el Parruco Pop Puro soldado ¿Qué dice? Dice Síganlo, síganlo que levante la mano el soltero feliz el que duerme como una y despierta como otra el que llega a su casa a la hora que quiere al que no le revisa en ese lugar y al que toma whisky y que fumar un poquito aquella linda morena ya va a ser así pero queremos y decimos y es 20, 30, 40, 50, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 62, 69, 70 y 61. ¡Que lo son tres! ¡Que lo son tres! ¡Que lo son tres! ¡Que lo son tres! ¡Páguense, velita! ¡Que lo muerta! ¡Que lo muerta! ¡Que lo muerta! ¡Que lo muerta! ¡Si no lo muerden, nos vamos! ¡Vaya, se va! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Quítate la vela! ¡Ahí está! ¡Quítate la vela! ¡Cuántos años Dios les permite cumplir! ¡71! ¿Cuál es su nombre? Es Melda Agustina Coyoya Almaraz ¡Muy bien! ¿A quién quiere agradecer? ¿A la familia? ¿A alguien especial? ¡No es su nombre! ¡A la familia! ¿A la familia? ¡Nos hijos que están allá! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios que ellos! ¡Ya han! ¡Ahí te llamo! ¡Hecho esta fiesta! ¡Ponganos! ¡En este día! ¡De mi cumpleaños! ¡De mi cumpleaños! Y gracias mi hija, gracias Griselda, gracias Carmen y gracias Carlitos, gracias a ustedes y ojalá que ustedes se encuentran bien allá en San Francisco, California, mi hijo. Muy bien, gracias.